Cabañas El Amparo de Mayoraz y La Lucila de Alemán realizan el remate anual el viernes 4 de septiembre en la Rural de San Cristóbal y también por medios audiovisuales. Cabe destacar que toda la hacienda saldrá con 100 días de plazo sin interés y la opción de 100 días más con el 10% de interés, libre de gastos y flete gratis. Las pre-ofertas serán desde el día 28 de agosto al 3 de septiembre. Jorge Cachiolate de Ganaderos de Ceres sintetiza lo que están preparando. Yo trabajo en San Cristóbal para Ganaderos de Ceres, Cooperativa Limitada y tenemos la suerte de estar junto a Cabañas El Amparo y La Lucila haciendo ya el noveno remate con ellos, que se va a realizar el 4 de septiembre en la Sociedad Rural de San Cristóbal. La idea es Brangus y Brasford, como fue todos los años. El Amparo de Mayoraz está presentando sus 80 toros y 200 vaquillas y La Lucila asiste con 35 toros Brasford, más los 6 toros Ereford y sus vaquillas Brasford y puede haber algún lote de Santas del Trudis. ¿Los plazos? Bueno, mirá, los plazos esta gente viene trabajando desde siempre, te diría, con 100 días libre. Aparte de eso, con un gran esfuerzo de parte de ellos, porque es para el comprador, libre de gasto y flete gratis. Se puede, a su vez, usar el canje por ternero, hay también las tarjetas habilitadas, o sea que si alguien necesita un toro o una vaquilla preñada de la zona, que sea cliente o no, que nos avise y le buscamos la vuelta y se va a poder concretar seguramente un buen negocio. Así que entonces, recordanos la fecha y el lugar. El 4 de septiembre en Sociedad Rural de San Cristóbal.